Ellos, ahora se va a armar un canal de diálogo, vamos a hablar con ellos. El lunes tenemos que venir a entregarles un inscrito por mesa de entrada, para hacerlo más formal. Y después de eso ya vamos a empezar a hablar. Después de febrero, cuando vuelvan ellos de vacaciones, que vuelven el intendente, vuelven todos. ¡No, no, no, no! Todos sabemos que están de vacaciones, acá en esta época no hay nadie en ninguna municipalidad, muchachos, esto es cierto, ¿entendés? Acá hay de todos lados, es lo mismo que los pagamos. Vamos a hacer las cosas bien, nos vamos, igual el lunes tenemos que volver los otros. Les vamos a traer el petitorio, ellos nos van a armar una reunión. Y después de febrero, supuestamente, nos podemos hablar, se puede llegar a la habitación. ¡Eh! ¿Me escuchan una cosa? ¡Eh! 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 ¡ Easy para febrero no tienen solución volvemos otra vez, lo hacemos recorta! ¡Y vamos a seguir hasta que lo habiliten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!